Aquí estoy, llorando por tu amor, tratando de olvidar que me engañas por ahí ¿Quién sabe con quién? ¿Tú qué crees que yo tengo en las venas? Pensarás que mi pecho es de piedra, que no siento nada cuando tú me dejas y te vas No lo creas, ya he pensado dejarte, pero tú me atrapaste Como el muro a la hiedra Como el pájaro al canto, como el dolor al llanto, como a Cristo la cruz Tú te crees que yo soy de madera, que no siento nada, que no sé de pena Y me dejas aquí, como una cosa vieja, mientras tú te diviertes, quién sabe con quién Tú te crees que yo soy de madera, que no siento nada, que no sé de pena Y me dejas aquí, como una cosa vieja, mientras tú te diviertes, quién sabe con quién Solo tienes que viajar con esas luces, una pareja laire, que no sé de pena Y me dejas aquí, porque no siento nada, que no siento nada o sí